Conocimos los nuevos equipos de Dell, todos ellos con la nueva generación de procesadores Intel Coree. Tal vez uno de los más innovadores en cuanto a diseño es el nuevo Dell Duo. Es innovador porque es un producto que es un portátil, pero a la vez es un tablet. Hemos encontrado que las familias les gusta mucho tener las fotos en display en la sala de su casa y este equipo viene con un docking station con unas bocinas JBL muy poderosas que le permiten a una familia tener el Dell Duo en la sala de su casa mostrando las fotos, un slide o tocando música a manera de equipo de sonido y les permite comunicar a través de la interfaz que tenemos que se llama Stage, compartir contenido con otros dispositivos que puedan tener en su hogar. La otra innovación es la nueva línea de Inspiron R, que esta vez fuimos los innovadores en materia de traer colores al mercado y ahora queremos ir un poco más allá porque no solamente vienen en colores sino que permite al usuario, al cliente cambiar la tapa del computador al color o al estilo diseño que elija para lo que vaya a ser en determinado momento. Y obviamente los equipos Alienware que estamos trayendo nuevos al mercado mexicano son los más poderosos del universo. El de 11 pulgadas, el M11X por ejemplo, pesa tan solo 2 kilos pero puede jugar cualquier juego que está disponible en el mercado al mayor rendimiento o a las mayores necesidades de video y de sonido. Nuestra línea Bostro por ejemplo, diseñada específicamente con la pequeña empresa en mente, tiene todas las funcionalidades de un equipo para uso corporativo pero con el estilo y la movilidad que un empresario o el dueño de una empresa pequeña necesita. Con Intel nos ha ido muy bien, realmente tienen unos procesadores de un rendimiento muy alto para cualquiera de las necesidades que pueda tener un cliente. Tenemos una alianza además estratégica porque colaboramos a nivel global en materia de desarrollo e investigación para estar al tanto de las nuevas tendencias del mercado y estar listos para responder a esas necesidades de nuestros clientes conjuntos.